Hola amigos de Crack, soy Agustín Marchesin, portero Real Club Celta, y les quiero mandar esta camiseta de regalo. Saludos grandes. Cracks, el paso de Diego Lainez por Portugal resultó un fracaso y ha llegado a su fin. Primero fue el diario Oyogo en aquel país el que dio a conocer que el Braga romperá el préstamo del mexicano que era hasta el final de la temporada, para que este regrese al Betis, descartando obviamente la opción de compra que era de 7 millones de euros. Ahora Lainez deberá volver al club español esperando resolver su futuro en los próximos días. De acuerdo con ESPN, Lainez tiene ofertas de otros clubes de Europa, aunque tampoco descartan ya la opción de regresar a México, por lo menos lo que queda de la temporada, para después replantearse su futuro. Pues parece complicado que entre en planes del Betis. Lainez ya tiene 4 años en España y ha quedado a deber. A ver cracks, si pudieran darle un consejo, ¿qué le dirían al factor? Los leemos en los comentarios. Y ya saben, tenemos videos todos los días con la mejor información del fútbol mexicano, así que suscríbanse para no perderse ningún video. Guillermo Ochoa empezó su paso por Italia con un gran nivel y en su presentación con la Salernitana hace unas semanas, no ocultó que su objetivo es ser el portero de México en el Mundial de 2026 y llegar a los 6 Mundiales. Sin embargo cracks, Miguel Herrera, aunque reconoce el nivel de Ochoa, ve como algo negativo el pensar en él para la siguiente Copa del Mundo. Está en un momento donde quiere seguir levantando la mano. Hay que ver cómo llega, porque llevar a un jugador por cumplir y por hacerle su capricho tampoco se vale, porque hay otros que están peleando. Es una posición difícil en México porque ahora no hay tantos como antes. Hoy levanta la mano con mucha firmeza Carlos Acevedo y está también la decisión de Malagón de irse a la América, pero yo creo que hay posibilidades, aunque muy pocas. Ochoa tiene 37 años y aunque sigue con buenas actuaciones, el tema de la edad debería obligar a haber más opciones para el siguiente ciclo mundialista. ¿O ustedes qué opinan cracks? Venga, dejen aquí su nombre de los que serían sus candidatos para tomar el lugar de Paco Memo en el tri. Los estaremos leyendo. Cracks, y luego de la polémica fiesta de su hijo que obligó a que lo separaran del Cruz Azul el fin de semana, Julio César Domínguez envió un mensaje en el que ofreció disculpas por lo sucedido. Buen día a todos. En días recientes se dieron a conocer imágenes de una fiesta familiar con una temática que causó con justa razón indignación en la sociedad mexicana, la cual inicialmente se trataba de un videojuego muy popular entre los jóvenes y le llevé un show de Láser Tag. Fue un error y quiero ofrecer una sincera disculpa a la opinión pública, afición, a mis compañeras y compañeros jugadores, a los clubes, a la Liga MX y a la Federación Mexicana de Fútbol. Por estos desafortunados hechos. Me gustaría dejar en claro que se trató de un evento privado y totalmente ajeno a mi profesión. Por lo tanto, quiero deslindar a la Liga MX y al club de fútbol Cruz Azul de lo sucedido en aquella reunión. Como lo expresé anteriormente, reconozco que esas imágenes no son las que México necesita. Me he comprometido y me comprometo a convertirme en un referente que promueva los valores de la Liga MX y de mi club. Y a mantener un comportamiento ejemplar dentro y fuera de la cancha. Gracias. No se anunciaron sanciones por parte de la Liga MX, aunque probablemente haya una multa por parte del Cruz Azul. Las noticias breves que también tienes que conocer en corto. Dependerá a quién va a llegar como director técnico y bueno, esperemos ver cuál es su idea, su pensamiento hacia mí, hacia la selección, qué es lo que quiere y ya después se tomarán decisiones. Dijo Héctor Herrera sobre su futuro en el tri. Víctor Guzmán ya llegó al Monterrey. Muy ilusionado porque llego a un grande de México y vengo con toda la ilusión de poder lograr muchas cosas. Primero dar lo mejor de mí aquí en Rayados, ya en el futuro veré qué pasa. El Eintracht no regalará a Santos Borré. Es un jugador muy importante para nosotros que tendrá su tiempo de juego. No quiero regalar a Rafael Borré, dijo Marcus Crochet, directivo del club. De acuerdo al diario Récord, Florian Thoban es el jugador más caro de la Liga, mientras que después de 10 años América tiene la plantilla más valiosa, superando a Tigres y Rayados. Los bravos de Juárez anunciaron el fichaje de Tomás Molina, delantero argentino de 27 años. De acuerdo a TUDN, John de Luisa permanecerá en la presidencia de la Federación Mexicana de Fútbol rumbo al Mundial Estados Unidos, Canadá y México de 2026. Cracks, y como ya vieron al principio de este video, nuestros amigos del Celta tienen este espectacular jersey para regalarle a uno de ustedes. Como saben, el Celta es el club dueño de los derechos de Orbelín Pineda y traen un proyecto increíble para crecer la región de Galicia, que es de donde son ellos. Esto no solamente es para el fútbol, sino para hacer turismo deportivo, restauración, investigación en salud deportiva, ocio y multideportes. Este se llama Galicia Sport 360. El club quiere que conozcan mejor este proyecto y que participen por el jersey. Es muy fácil, cracks. En la descripción les vamos a dejar un link, suscríbanse al canal del Celta y comenten sobre Galicia Sport y que van de parte de Cracks MX. El ganador lo daremos a conocer aquí mismo la próxima semana. Así es que mucha suerte a todos. Y antes de despedirnos, les platico que el PSV le ganó 2-1 al Esparta Rotterdam en la Copa de Países Bajos y avanzó a la siguiente ronda. Eric Gutiérrez fue titular, puso la asistencia para el primer gol y completó el partido. Además, con una gran labor defensiva. Guti fue elegido el más valioso del partido. Y con esto nos despedimos, cracks. No olviden dejarle su like a este video. No olviden suscribirse. Y ya saben que aquí en la descripción les dejamos nuestras redes sociales y los links de los canales hermanos de cracks para que se sigan informando del mejor fútbol. Yo soy Iraíz y nos vemos muy, muy pronto.